Prendió el ventilador. Como se esperaba, Amado Vudú comenzó a repartir culpas y sin mencionarlos por su nombre, dijo que hay ministros que son machos del off the record, para pasarles datos a los periodistas. Esta mañana el propio Jorge Capitanich le pidió al vicepresidente que identifique a esas personas. Vandebruele a la justicia. Ahora es el turno de Alejandro Vandebruele para prestar declaración ante el juez Ariel Lijo por el escándalo Chicone. Es el titular de The Old Fund, la empresa que se apropió de la imprenta. La propia mujer de Vandebruele lo acusó de ser testaferro de Vudú, pero el vicepresidente insiste en que no lo conoce. Sin gas y sin clases. En la Escuela Municipal de Barrio Cabildo, los docentes están en asamblea permanente desde el lunes, porque hace nueve meses que están sin gas. Viaje y allanamientos. Por orden del fiscal a mayusco, oficiales de justicia allanaron las oficinas de ERSA en busca de documentación relacionada con la denuncia en contra del intendente. Veía el vice por el viaje que realizaron a Corrientes para asistir a la fiesta del cincuentenario de la empresa. Los procedimientos se realizaron en las oficinas de Córdoba y también en Corrientes. Los usurpadores negocian para que haya un desalojo pacífico de los terrenos privados que fueron ocupados en Juárez Selman. El fiscal Carlos Mateu ha imputado ya por usurpación a 20 personas, que son las que motorizan a las más de 300 que se han establecido en el predio. Le echaron el ojo. La policía detuvo a un hombre de 70 años que en Barrio Jardín se hacía pasar por iriólogo. Daba recetas y medicamentos truchos que cobraba hasta 700 pesos. Le usaba el sello a su hijo, que es médico de verdad. Impresionante crecida. El río Iguazú tuvo el caudal más alto de su historia y lo está volcando en el Paraná, lo que ha puesto en emergencia todas las provincias litoraleñas, pues se calcula que el nivel de las aguas pueda subir más allá del límite que obliga a evacuar. La pulga tiene imán. En Belo Horizonte todos quieren ver en acción a Lionel Messi. Aunque más no sea practicando, se agotaron todas las entradas para el entrenamiento público que el seleccionado argentino realizará esta tarde. La pulga es ídolo hasta para los brasileños. Y hasta canta la hora. Es que el furor mundialista llegó al propio Cucú de Carlos Paz, donde el tradicional pajarito aparece vestido con la camiseta del número 10 de la selección nacional.